En 2020, el hambre y la inseguridad alimentaria crecieron en América Latina y el Caribe más que en ninguna otra región del mundo. El hambre ha aumentado en América Latina y el Caribe desde el 2014. El número de personas con hambre en la región pasó de casi 46 millones en el 2019 a casi 60 en el 2020. Es un incremento de casi 14 millones de personas. Estas cifras significan que casi una de cada 10 personas pasó hambre en 2020 en América Latina y el Caribe. En 2020, la inseguridad alimentaria afectó a 267 millones de personas, 60 más que el año anterior. Cuatro de cada 10 personas se ven afectadas. La inseguridad alimentaria grave, es decir, personas que quedaron totalmente sin alimentos o pasaron al menos un día sin comer, afectó a casi 93 millones de personas en la región, casi el doble que en 2014. Además de la batalla contra el hambre y la inseguridad alimentaria, América Latina y el Caribe está perdiendo la batalla contra otras formas de malnutrición. 106 millones de personas, una de cada cuatro personas adultas, sufre de obesidad y están expuestas a enfermedades graves como diabetes, cáncer o enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso infantil lleva 20 años en aumento y afecta a casi 4 millones de niños y niñas menores de 5 años. Estos datos son parte del panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2021, elaborado conjuntamente por cinco agencias del Sistema de Naciones Unidas. Son también una llamada urgente a la acción. Para revertir esta situación, es necesario transformar nuestros sistemas alimentarios, la forma en que producimos, procesamos, distribuimos y consumimos alimentos. Necesitamos sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos que garanticen el acceso a una dieta saludable para todas las personas, sin dejar a nadie atrás.